Hola, yo soy Verónica Aredia, comunicadora social y periodista de la ciudad de Cali. Tengo 19 años y este es mi reel. A las 2 de la tarde con 5 minutos arrancamos este programa que se llama Tardes Radionics por www.radionicsfm.com Yo soy Verónica Aredia y los estaré acompañando las próximas dos horas con lo mejor de la música anglo. Espero se queden conectados con nosotros y nos comiencen a seguir en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y Skype como RadionicsFM y en Twitter como arroba RadionicsAli. Por ahora los dejo con Taylor Swift y su canción Shake It Up. La emoción continúa en los miércoles de belleza de Discovery Home and Health. Lunes de salud. El balance es clave para una buena alimentación. Piensa, ¿estás consumiendo la cantidad adecuada de frutas y vegetales diarios? Conoce más en discoverymujer.com Aún con la misma edad, cada rostro cuenta una historia diferente. Los factores externos, la herencia genética y el estilo de vida influyen en el estado de la piel. Pocas señales. Señales. Muchas señales. NaturaCronos es la única línea con fórmulas específicas para diferentes intensidades de señales en mujeres de la misma edad. NaturaCronos. NaturaCronos. Hay uno para tu historia. Acércate a una consultora Natura. TNT presenta el evento más importante de la industria de la música. La 57ª entrega de los Grammy Awards. Una noche y un escenario con el mejor talento musical. Fabulosas colaboraciones y presentaciones de todos los géneros musicales. En vivo desde Los Ángeles. La 57ª entrega de los Grammy Awards. El domingo 8 de febrero por TNT. Aprender es divertido con el auto de aprendizaje Crece Conmigo de Fisher Price. El nivel 1 estimula la curiosidad de mi bebé. Con solo cambiar un botón, activo el nivel 2 con preguntas interactivas. Y en el nivel 3, echo a volar su imaginación. Con luces, canciones y más de 70 frases. Todo en uno. Busca también a perrito y hermanita que le enseñarán a tu bebé letras, números, partes del cuerpo y más. El auto y los amigos Aprende Conmigo son de Fisher Price. Siempre me gustó dibujar como Frida Kahlo. Pero mi sueño es diferente. Yo soy Frida Hernández y voy a hacer mi propia historia. Por eso estudio mercadeo y publicidad en Confenalco Valle, Unipanamericana. Esperamos que el anterior programa haya sido de mucha bendición. Son los deseos del Ministerio de Damas de la Carrera Sexta número 1311. Te esperamos en la próxima misión de tu programa, Construyendo Hogar. En fin, estos son los recuerdos de Riley, en su mayoría felices y no es por presumir. Pero los más importantes están de este lado. No quiero ser demasiado técnica, pero estos se llaman pensamientos centrales. Cada uno viene de un momento súper importante en la vida de Riley. Ah, como cuando metió su primer gol. ¡Uy! ¡Fue sensacional! Y cada pensamiento central impulsa un aspecto diferente de la personalidad de Riley. Como la isla de hockey. La isla de las bobadas es mi favorita. ¡Ah, ya verás, pequeña monita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué graciosa! ¡Sí, bobadas es la mejor! Música 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 CC por Antarctica Films Argentina